... Esta noche en Cinema 22 les ofrecemos la película española Juana la Loca, dirigida en el año 2001 por Vicente Aranda. Año de gracia de 1554. Tiene 74 años y lleva encerrada casi medio siglo en este castillo. Vierte su voz en mis oídos. Percibo el olor de sus axilas. Es cierto que tu matrimonio con Felipe obedece a fines políticos y no he querido ocultártelo. Pero también es posible una parte de felicidad. Pues necesitáis mucha fuerza para cumplir con los propósitos de vuestra codicia. Basta, doña Juana. ¿Qué queréis, Felipe? Mi pueblo ha perdido el juicio. Como yo. En el año 2001, el cineasta español Vicente Aranda escribió el guión de la película, de su película Juana la Loca, en colaboración con Antonio Larreta. Este guión estuvo basado en una obra de teatro titulado La locura de amor de Manuel Tamayo Ibaus, que había sido llevada al cine anteriormente en 1948 bajo la dirección de Juan de Orduña. Esta es una película, por decirlo así, de final conocido. Finalmente, es una película histórica que trata de hechos y acontecimientos muy conocidos, centrados en la figura de la reina Juana. La reina Juana, que fue la segunda hija de los reyes católicos Fernando e Isabel y que tuvo que casarse por conveniencia política en un matrimonio arreglado con Felipe de Habsburgo, quien sería conocido finalmente como Felipe el Hermoso. Dicen los historiadores, sobre todo los historiadores románticos, que a pesar de que fue un matrimonio arreglado, fue amor a primera vista. La película de Aranda sigue con bastante cercanía los hechos históricos, adornados, por supuesto, con la licencia poética del cine, que nos recuerdan que a la muerte de su madre, la reina Isabel, Juana fue nombrada reina, pero sin embargo, el que siguió reinando fue su padre, el rey Fernando. Estrictamente, Juana reinó de 1504 hasta su muerte en 1555, pero su reinado fue, como todos sabemos, bastante poco fructífero, básicamente porque desde muy temprano comenzó a dar signos de un deterioro mental que hizo que le pusieran ese apodo con el que la conocemos hasta la fecha, que es el de Juana la Loca. Felipe el Hermoso, su marido, muere, muere temprano, muere joven, dicen, y la película lo muestra con claridad, la película de Aranda, envenenado por intrigas cortesanas y palas ciegas, y uno de los signos o de los símbolos fundamentales de la locura de Juana es que lleva en una enorme y larguísima peregrinación de ocho meses el féretro con el cuerpo de su marido, muerto de Felipe el Hermoso, desde Burgos hasta Granada, sin separarse del cadáver un solo momento. A partir de ahí, el deterioro de su salud mental es infinitamente más pronunciado, hasta que finalmente, por salud del reino, su padre, el rey Fernando, decide encerrarla en el castillo de Tordesillas, que más que un castillo es una cárcel, donde la reina Juana permanece hasta su muerte, ocurrida en el año de 1555. A la usanza tradicional de este tipo de películas históricas, el guión de Aranda y Larreta y la narración fílmica urdida por Vicente Aranda, nos presentan la historia de Juana la Loca desde dos puntos de vista. Por una parte, el estrictamente histórico, insisto, ya lo dije, con adornos de licencia poética, y por otra parte, la historia de amor que se desenvuelve entre ella, Juana la Loca, y su marido, Felipe el Hermoso. De esta combinación y en contrapunto surge la narración. La pareja protagónica de esta película es actuada por Pilar López de Ayala, en el papel de Juana la Loca, y Daniel Eliotti, como Felipe el Hermoso. En los premios Goya correspondientes al año en que se presentó, esta película, Juana la Loca, logró dos denominaciones y dos premios. El primero de ellos, precisamente para su actriz protagónica, Pilar López de Ayala, y el segundo para el área de maquillaje y peinados. Tiene como una de sus virtudes principales una reconstrucción de época muy sólida, y el hecho de que fue filmada de manera muy auténtica en locaciones naturales a lo largo y a lo ancho de España. Les invitamos entonces a ver la película Juana la Loca, cinta española del año 2001, dirigida por Vicente Aranda. Aquí, en Cinema 22, donde está el cine sin cortes.